¿Se acuerda usted del avión presidencial? Aquel avión que no iba a utilizar el presidente López Obrador. Aquel avión que López Obrador dijo que era un insulto utilizarlo. Pues no me lo va a creer. Ese avión que ni vendieron, que ni rentaron, que ni rifaron, que ni prestaron, que ni donaron, que en pocas palabras sigue estando en el hangar presidencial, pues ¿qué cree? Será utilizado, o mejor dicho, ya fue utilizado, en estos momentos ya se encuentra en Japón. Pero no llevó personas, no trasladó a personas, trasladó maletas. Para eso sirvió el avión presidencial, para trasladar las maletas de todos los atletas que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Por supuesto que les deseamos una excelente práctica, el mayor de los éxitos para todos los atletas mexicanos que participarán en estas Olimpiadas, pero eso es otra parte, eso es otra cosa. Lo que hace hoy el presidente López Obrador con respecto al avión presidencial, pues es un insulto, un insulto que se hace él mismo. Es como escupirse en la cara. López Obrador escupió para arriba y ¿qué cree? Le cayó en la carota. Tanto se quejó de que el avión representa un gasto mayor, representa un lujo, una corrupción y él ya es parte de esa supuesta corrupción. Es un demagogo, es un mentiroso. Con esto se demuestra el verdadero cobre de López Obrador. Ya sacó el cobre en pocas palabras. Pobre de la gente que compró sus boletitos, sus cachitos de la rifa del avión presidencial. Y pobre de la gente que está comprando y que comprará esos cachitos de la supuesta rifa del palco del Estadio Azteca. Ya vieron ustedes que en los boletos que están vendiendo para esta rifa ponen el Estadio Azteca como si el Estadio Azteca se fuera a rifar. Pura propaganda, pura publicidad, puras mentiras de lopitos.